POSTALES DEL NUEVO MUNDO Para abajo Queremos entrenar una canción De un prócer mexicano Como fue José Alfredo Jiménez El Atahualpa Supanqui mexicano De él vamos a hacer Una canción que se llama Vámonos Ojo con el sombrero A ver Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres desulte Que dos seres distintos No se pueden creer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Y vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga ¿Qué hacemos para Y para vos A décados del mundo Donde no es la justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor ¡Gracias! Si no somos iguales ¿Qué nos importa? Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Que una vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Y con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que veas lo que me quieres Como te quiero yo Y vámonos Y vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Y vámonos Y vámonos Y vámonos ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? ¡Gracias!